Gracias por traerme. Es lo mínimo que puedo hacer por la madre de mi hijo. Abel, me encantaría quedarme contigo. Y que celebremos esta hermosa noticia juntos, pero... Como sabes, tengo otra hija que cuidar. Y justo está por llegar de viaje. Sí, no te preocupes. Mañana vengo, ¿ya? Vengo y conversamos tranquilos. Y planificamos nuestro futuro junto a nuestro bebé. Sí. Mañana nos vemos. Y planificamos todo. Y... Y quería agradecerte una vez más. Por comprenderme. Y... Y por tomar con tanto cariño esta noticia. En verdad yo pensé que te ibas a molestar. ¿Cómo me voy a molestar? Si yo lo que más quiero en la vida es tener un hijo hombre. Y tú me estás dando ese regalo. Él será el príncipe. Y yo seré el rey. ¿Cómo debe ser? Hola, mi amor. Mañana voy a venir a verte, ¿ya? Espero que dejes dormir bien a tu mami. Es que debe estar un poco cansada. No sabes lo ansiosos que estamos por tu llegada. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!